Que el IBEX 35 haya rellenado y no cerrado el hueco alcista que se dejara en los 10.876 puntos es un buen síntoma para el analista de Bolsamanía José María Rodríguez. Sin embargo, esto no significa, en su opinión, que vaya a atacar los máximos anuales que necesita el IBEX 35 para irse a los 11.250 puntos. Este experto lo tiene claro. Lo que debe hacer el selectivo es anular o cerrar el hueco bajista, en este caso el que se dejará en los 11.106 puntos. Con todo, Rodríguez señala que el aspecto técnico en general de selectivo sigue siendo bueno. Si bien las ganas de subir no son las mismas, en su opinión, ahora mismo lo que tendríamos que ver es qué hacen BBVA y Banco Santander. Y mientras estos no perforen los mínimos del lunes, no habrá señales de debilidad adicionales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Y es que no pasaría nada si el IBEX 35 se mantiene desplazándose lateralmente entre los 10.700 y los 11.250 puntos durante un largo periodo de tiempo. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cierra con caídas del 0,20% de media con la vista puesta en la reunión importante de mañana del Banco Central Europeo. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el jueves para contarles qué pasa en los mercados. Gracias.